Bueno, pues nada. A ver si está esto bien. Sí, el nuevo tecito. Que lo has hecho de forma distinta, ¿no? Un poco, sí. Ha salido... ok, vale, para dejarlo. Hoy está mejor que ayer. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué has cambiado? Lo he dejado más rato. Y le he puesto más... Más calidad. Sí. Qué guay la peli de ayer. Si es que habla de todo. Fíjate. Para mí, de lo que más hablas, es el tema de respeto. Y lo que más me gustó, que yo creo que está un poco vinculado a lo que estamos nosotras viviendo ahora, con todo esto de... El estar, pues eso, queriendo cambiar de estilo de vida, sobre todo lo laboral, salir, no sé, de oficina, del ocho horas delante de los menores... Qué coñazo, por Dios. Bueno. Pues eso, que habla de eso, de que la persona pueda desarrollar, pues eso, todo lo que trae tus... Sus... Sus lamentas. Sus talentos, ¿no? Sus talentos. Bueno, yo me he sentido así muchas veces en el trabajo, ¿no? Y esto, ¿para qué tiene sentido y me gusta? Total. ¿Y para qué hago esto, no? ¿Y qué me aporta? ¿Qué me aporta? ¿Qué me aporta y qué aporta? Sí. Bueno. Pero para eso estamos haciendo también nuestros virajes, con los talleres y la terapia. Bueno, yo llevo ahí un tiempo en el aire. Ya. Y también da vértigo, ¿eh? A mí te dirá. Que tú estás en una posición, en un trabajo que no te aporta más allá de lo económico. Y yo estoy intentando, con esto de ser terapeuta, trabajando en mi página web, que llevo tanto tiempo, ¿no? Haciendo lo que me gusta, pero tampoco tengo ingresos. Y también es una parte de vértigo, ¿no? De ¡guau! A mí me admira, Aurora. Mira cómo lo estás llevando. Ya. Porque... Tú eres la que sufre mis... ¡Ah! ¡Rimena! La que sufro, ya ves. A ver si... No sufrir es compartir, en todo caso. Y además, yo aprendo mucho. Con... Con... Pues eso. Con todo este proceso que estás llevando. De decir, a tomar por culo. Esto no lo quiero. Y quiero ir por aquí. Y quiero ir por aquí. Y voy a ir por aquí. Y al día. Y sin... Sin red. A ver. Yo es que... Aquello que decía también, el de la peli ayer, ¿no? De cómo nos manipulan a través del miedo. No me acuerdo exactamente cómo lo decía, que lo decía genial, ¿no? Sí. La chica decía, mi abuelo odia a la gente que nos... Sí. Que nos... No... Que vende miedo, ¿no? Que hace dinero a través del miedo. Eso sí, sí, sí. Y claro, yo tengo miedo en muchos aspectos, ¿no? Pero... Es que no... Tengo mucha resistencia. Yo no... No quiero que el miedo me acogote. No. Y... Y es verdad que poco a poco... Pues he ido... Afrontando miedos, ¿no? Poco a poco. Joder. Es decir... En nuestra situación hay que afrontar muchos miedos y... También. ¿No? Sí. Como pareja salir al mundo de la mano es... Ya te digo. Afrontar... Agresiones y... Pero... Yo no me quiero quedar... Yo no. Yo quiero vivir mi vida... Tal cual. Con naturalidad, ¿no? Igual que es en la faceta nuestra de pareja, no quiero en el trabajo... No. También quedarme acogotada con el miedo. No. El tema de la red de apoyo. Que me acuerdo mucho del artículo que te comenté. De... De... De lo del amor... Compañero, ¿no? Que... Horizontal. En horizontal. Del desrespeto... La... Me encantó ese... Ese artículo de picar. A ver si me lo pasas. Sí. Sí, sí. Te lo paso. Es largo. Sin embargo... Es... Es... Es alucinante. Me gustó muchísimo la idea, ¿no? Romper con esas relaciones verticales que hemos mamado. Eh... Lo hetero patriarcal. Que salen, ¿eh? Por mucho que seas consciente y... Por mucho que sea consciente y que quiera cambiarlo... Los llevamos y salen. Sí. Y nosotras somos afortunadas porque... Joder. No tenemos... A ver... Nuestras familias y nuestros amigos y... No hemos tenido ningún tipo de... De problema ni ningún tipo de... Al contrario. ¿Sabes? Que es como... Me acompaña. Una aceptación que... Respeto, ¿no? Respeto. Respeto. Otra vez el tema del respeto. Que también podemos ir mirando... Para... Ropa para la boda de tu sobrino. Ah, ahí te dirá... Sí. Bueno. Me da perezón, perezón. Pero bueno... Si no, con vaqueros y ya está. Bueno... Lo dijeron ellos, ¿eh? Jajaja. Además, como... El otro día... Este día en la... En la caracola... Que le hemos estado contenta. Fue muy bonito. Buah. Fue precioso. La carita con la que se fue... Se fueron las chicas que vinieron, ¿verdad? Sí. Como que... Llena. Tiene que ver con... Yo vuelvo a la peli. Con esto de... Conectarte un poquito contigo, ¿no? Y... Ver una parte allí de ti... Y... Que... Como eres tú en el mundo. Como... ¿No? Y lo que quieres... De alguna manera... ¿Quieres descubrir una parte? Jajaja. Fue muy guay el taller, Jimena. Yo... Me... Me encantó la sensación. Sobre todo el... 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 Suena como que... Yo... Haciendo el taller... Como que... Me puse a la tarea. Y después... La sensación de... He sido capaz. Buah. Eso es. Un... Buah. He sido... Mira. Jajaja. Respiro. Respiro un... Una boca nada de... Ha sido... Y no solo ha sido capaz de... No... Yo por lo menos mis sensaciones... He sido capaz... Y... He hecho algo que me... Que me ha llenado. Algo que le... Le... Le he encontrado el... Para qué. Qué sentido. ¿No? Tanto hacia adentro como hacia afuera. Que me aporta a mí. Lo que tú decías antes. Me aporta a mí. Y aporta... Al mundo. Jajaja. Y la verdad es que esa sensación... Yo no sé tú. Pero yo estuve dos días ahí como... Sí. Sí, sí. Y... Claro. Yo quiero hacer algo así... Siempre. Yo quiero seguir haciendo talleres. Además tenemos buenas ideas y... Las vamos ahí... Poniendo... En práctica. Sí, ¿no? Pues a ver. Sí. Sí, sí. Me hace ilusión. Y también vértigo, claro. Porque... A ver. Ahí... Bueno. Yo creo que la combinación que hemos encontrado... Tanto... Del... Contenido como también el trabajar juntas... Esa... Esa era otra. Ah, sí. Es verdad. Yo tenía allí mi... Gloop. Jajaja. Claro. Porque una cosa es como pareja y otra es... Trabajemos juntas en algo. Sí. Sí. Y sin embargo yo... Me sentí muy a gusto trabajando contigo y... Y... Yo creo que nos complementamos... Muy bien. Sí. A la hora de trabajar y de... De... El... El ir haciendo el... Vamos... La evolución del taller... A mí me pareció que... Que no nos pisábamos... No. Que... Complementábamos lo que una y otra... Decíamos... Sí. De hecho yo... Estuve hablando con una de las chicas que vino... Y lo... Uno de los puntos fuertes fue ese... El equipo... Y como... Ah. Como trabajábamos las dos en... En equipo... Como nos íbamos... Complementando... Y aportando... Sí. Sí, sí. Fue una de las cosas que más valoró, eh. Ah. Joder. Pues si... Lo noto ella. Yo tenía sensación de haber estado yo a gusto. Pero... Claro. Eso visto desde fuera... No lo sé. Pero sí, sí. Lo valoro como... Como... Sí. Lo de la ecoterapia tú y yo... Mmm. Uno de los puntos fuertes del... Del... Del taller. Y... Claro. Fue como guau. Qué guay, ¿no? Qué bueno. Qué bueno. Sí. Sí, sí. Me... Me negra. Pues sí. Mola mucho. Hay un montón de cosas. Ajá. Y yo creo que las estamos sabiendo... Disfrutar. ¿En el barrio? Mmm. Sí. 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 Los barretillos. No. No. El... Bueno, ya solo salir a la calle es un... 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 No sé. Una excursión a través del mundo, ¿no? Toda la gente que ves pasar. Ya te digo. Sí. Las vestimentas... Un viaje a la ONU. Un viaje a la ONU. A la ONU. Sí. Uno. Y... Y muy bien. Bueno. Fíjate, las veces que hemos tenido tú y yo ahí algún desencuentro con... algún... Con el típico baboso. Sí. Era... Era... Era producto nacional. Sí. Sí. Sí, sí. Es verdad. No me había dado cuenta de eso, Jimena. ¿Ves? ¿Ves? Sí. Es verdad. Bueno, pero... Han sido ocasiones puntuales. Sí. Han sido pocas ocasiones. Aquí, sí. Vivimos... Bien, ¿no? Yo me encuentro muy a gusto. ¿Vale? En el barrio. Desde que estamos viviendo aquí ha sido un par de ocasiones nada más. A mí vamos... Las he recordado por eso. Por lo que estábamos hablando. Pero han sido muy poquitas ocasiones. Sí. Sí.